Le pido a ese periodista friki que lo retire porque somos personas españolas con derechos, somos defensores de un régimen que nos pareció el mejor, es mejor ahora que no se puede hacer castillos de arena en la playa. Así empezó la tensa conexión de Pilar Gutiérrez, de Movimiento por España, en el programa de Telecinco ya es mediodía. En un tono poco amigable, la invitada a través de una conexión ha ido criticando la opinión de todos los colaboradores del programa, llegando a afirmar que se estaban dando muchas noticias falsas. El tono de la conexión ha ido subiendo de nivel y sin querer escuchar a Sonsole Sonega, Pilar Gutiérrez ha acusado al programa de Dark Fake News y ha terminado abandonando la conexión muy enfadada. Tras unos minutos de reflexión, ya es mediodía, ha conseguido que Pilar Gutiérrez se tranquilizara y volviera a conectar en directo con Plató. Antes de que Sonsole Sonega le pudiera preguntar, Pilar ha querido puntualizar el término, ultraderecha. Ultraderecha, que ultraderecha es, ultra serán los que están pichando ruedas en la puerta de los famosos, nosotros no. Pilar ha mantenido un argumento firme que en la mesa tachado de pasado, en primer lugar queríamos demostrar a España y al mundo que el franquismo no es residual, que eso es una fake news, hay un 50% de españoles que siguen valorando y respetando la figura del anterior jefe de estado, cuando murió el 82% de los españoles lloraron su muerte y se hicieron colas de tres días para despedirse de él, es mentira que estuviéramos viviendo en una dictadura, el régimen solo contaba con un 6% de oposición. ¡Gracias!